Buscando la última caleta de Pablo Escobar. El paso está prohibido, pero aquí vamos. Guárdame a Dino Pea. Guárdame. No sé, yo estoy haciendo por ustedes, por YouTube. Vamos a ver. ¡Diablos! Vamos a ver. Aquí es donde me entras. Me dicen que aquí está la última caleta, pero creo que ya como que ha venido gente. No sé, ya la han andado buscando antes que yo. Ahí está, ese es un hoyo. A lo mejor no lo han encontrado, pero le voy a decir a alguien que venga y que me traiga un... Vamos a poner la luz. Alguien que me traiga un detector de metal, algo así. ¡Ah, diablo! Aquí como que, mira el hoyo. ¿Dónde están? ¿Cómo ustedes me pueden observar? Vamos a ver. ¿Qué vamos? Vamos a ver. Ahí, escuché una poza, es por allá. Vamos a darle la vuelta aquí a la... Esa es una de las casas, pues. La han andado en busca de la... Y propiedad privada, no pago. Vamos. Vamos a ver. Si encontramos algo. Vamos a ver. Ahí está un hoyo. Allá está la otra. Hay mucha gente. A ver si no nos... No nos cachan, amigos. Miren. Vamos a darle. Vamos a ir por aquí, por la orilla. A ver si encontramos algo. Vamos a escondernos. Amigos, esto lo hago para ustedes, para crearle buen contenido. Yo, la verdad, por eso vine a Colombia, porque ya tenía las coordenadas de esta casa. Allá está una casa que ya está confiscada por el gobierno. Pero igual, ya tengo una idea, más o menos, por dónde es que está la última caleta. Diablos. Vamos a ver. Por todo el lado, la andan buscando, miren, espero. Vamos a chéase aquí nomás. Vamos viendo, a ver qué onda. Diablos. Mira, aquí llego. Allá tengo el guía. Yo no le voy a dar la cara, para que usted no sepa quién es. Para que me esté esperando, porque, la verdad, tengo que traer algo especial para buscar, porque, la verdad, no he encontrado nada ahorita. La verdad, la verdad, ahí no voy. Ahí, miren. No, 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 aquí como que muchas personas mal han venido a mí. No, 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 no. Miren, aquí andamos a mí. Búscala. la última caleta pero la verdad no me recuerdo ya no sé, creo que a lo mejor está como embrujada esta casa o algo pero yo sé que está en un techo de la segunda planta no sé si así está porque hay como un como algo como terraza allí no sé, creo que va a ser tipo por acá bueno, ya no voy a dar mi cara porque no quiero, porque siempre hay problemas ya creo que ya me voy a ir creo que va a estar por aquí no soy el primero que la vino a buscar como que ya ha habido alguien que la han dado buscando diablos yo creo que ya por ahí va a estar voy a esperar, me despido de ustedes les sigo contando vamos a ver, creo que va a estar esperándome en el agua les prometo voy a regresar a este lugar si es que no me cachan yo estoy aquí porque un contacto pero me dijo la hora especial que tenía que venir nomás para hacer esto, verdad pero aparentemente no soy el primero que que ha andado haciendo esto pero le prometo que voy a regresar me voy ahorita porque ya nomás son 15 minutos donde el guardia se va supuestamente a a descansar amigos como dijo mi padre todo lo peligroso se vuelve plata mijo vamos en busca de la última caleta y la vamos a encontrar suscríbanse denle like compartan y lo veo en el próximo video en el próximo video les juro hacer todo lo posible dar vuelta me quedo a vivir aquí lo que sea pero lo voy a lograr amigos si ustedes creyeron que yo venía solo pues la verdad no me cargo mi guardaespaldas pero andamos en zona caliente y pues estamos esperando que nos vengan a recoger en la lancha están allá vemos unos sonidos pero esas son las de la guardia las que ven allá la policía y pues ya me están cuidando porque la verdad tenía que invertir un poco verdad en lo que hay protección y todo ojalá no ya ya va vamos allá las tapas de la familia de Bintucicla de allá todo esto que vimos y lo que está en una de la casa que fue de Pablo Escobar llamada finca La Manuela este lugar perteneció a Pablo Escobar esta es la famosa finca La Manuela así se llamaba en honor a la hija la hija de la familia y lo que está en una de la casa que fue de Pablo Escobar y lo 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 que fue de Pablo Escobar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.